9 de la noche, se abre la ventana de un mundo desconocido, aquí inicia, aquí inicia, el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal. De la Mega, prohibido para menores de edad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí está el cartel paranormal de la Mega, son las 9 de la noche, dos minutos. Noche de miércoles 3 de agosto del año 2022, Polo Reguillodan y Tres Palacios del Tripas acompañándolo a usted la noche de hoy. Noche fría, cálida, lluviosa, calurosa. No sé dónde se encuentra usted, pero un abrazo grande y gracias por estar en sintonía del cartel. Somos como una familia, ahí nos reunimos cada noche hasta cerrar el día. Un abrazo a usted de pronto, ya en cama, ahí, escuchando el programa. Y bueno, hoy, las historias de miedo. Pero también, si me requería pulpo para esta noche, ¿por qué no? Cuando alguien llame que nos recomiende una película de miedo. Sí, sería chévere. Le pasa a uno y mucha gente siempre, me inscribe mucha gente a veces en Instagram, ¡Ah, ni una película recomendada! Yo ahí en mis, ¿cómo se llama? En historias destacadas de Instagram, es que se llama eso, ¿no? Sí, señor. Yo en mis historias destacadas de Instagram hay una que se llama peli y series. Y ahí he hecho, ahí he puesto suficientes, porque mucha gente a veces pregunta, ¿qué película o qué serie relacionada al miedo, no al terror, vale la pena ver? Entonces, ahorita usted cuando llame a contar una historia, chévere que usted recomiende una película o una serie de miedo. ¿Qué película o serie de miedo recomienda usted? Por ejemplo, usted por una que se lenga, una sola, y usted lo va a poner a la tarea ahorita que llame. O si quiere también por Instagram, en la última publicación del cartel de la mega, el cartel de la mega, deje ahí. ¿Qué película o qué serie recomienda a usted de miedo? Antes de contar su historia. Y de pronto ahí, y de pronto si vale la pena escuchar el tráiler, usted dice, oiga, el tráiler de esa vaina es aterrador, póngalo, buscamos en español y lo oímos. ¿Qué película? Yo me acuerdo, uy, el tráiler de... de... búsquese ahí el exorcismo de Emily Rose Pulpo en español, porque creo, y lo que me acuerdo es que en el tráiler hay una parte del exorcismo final, ¿no? De esta película que está basada en la historia real de Anne-Lise Michelle, de una mujer que, bueno, la película es bien interesante porque es un juicio, ¿no? Es un juicio por una adolescente que al parecer estaba poseída, entonces es un enfrentamiento ahí entre la medicina, la ciencia y las creencias, ¿no? Y el padre. Entonces es bien interesante esa, arranco con esa película. Para mí es una de las mejores películas que yo he visto de miedo y tiene las escenas que uno dice miércoles. Y la recomendación que siempre hago cuando me preguntan sobre películas de miedo, trate de verla solo o sola y adecuado el ambiente. O sea, es que hoy en día uno ve una película y dura 10 horas mientras chatea. Sí, de verdad. Entonces uno empieza a ver una película y pausa, y empieza a chatear y a ver Instagram. Pausa, ve TikTok. O con un ojo en el celular y el otro cojo. Y eso le pierde todo el encanto a una película. Haga como cuando uno va a cine. Realmente uno en el cine, y eso que hay gente en el cine que es fastidiosa y saca el celular y se ve esa lucecita y uno, oye, por favor. Sí. Pero usted en la casa trate de hacer eso. Vea la película solo, póngase el celular en silencio, haga cuenta que metió a cine y véala. Y mire a ver si aguanta. Mire a ver si usted dice, no, yo paro esta película. No, yo sí quiero dormir bien. También ahí se da uno cuenta cuando una película de verdad asusta o no, haciendo ese río. Porque si la ve con la novia, mamando gallo, pone pausa, le hace el amor a la novia, vuelve y la... Eso no, ni va a asustar nada. Véala solito, solita, y de chorro, continuo. Eso es un buen ejercicio para ver una película de miedo. El exorcismo de Emily Rose, yo arranco con esa. Escuche esto, yo no me acuerdo tanto del tráiler. Póngalo a ver. No me importa mi reputación. Lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle dano a la iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. Así que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore le pidió asistencia médica para ella? No pude ayudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. ¿Emily? Oye. Los demonios existen, aunque no creen ellos. Pero tenga cuidado. Hay fuerzas que rodean este juicio. ¿Emily, me oyes? La gloria de Dios. Buena, ¿no? El tráiler, el oírlo nomás, es aterrador. Buena película. Tengo que volvérmela a ver. El exorcismo de Emily Rose, me acuerdo. Y esa, ¿cómo sería el papel de esa actriz? Que no recuerdo ahorita su nombre. Que uno se la encuentra por ahí en series o algo. Y no me la saco de la cabeza como Emily Rose. O sea, yo la veo y digo, todavía como que me hace cierto temor. ¿En qué momento se le van a poner los ojos negros o algo porque fue un papelón el de esa mujer? No recuerdo el nombre. Pero el exorcismo de Emily Rose. Échele cabeza a usted, amigo oyente. ¿Qué película usted dice tiene que verla? De miedo. O le va algo serio también. Y si usted dice, mire, busquen el trailer, lo ponemos así en español, que valga la pena. En Instagram, en la cuenta El Cartel de la Mega, en la última publicación. Ayúdeme con eso. Y ya si usted dice, uy, qué bueno, voy a ver ahí lo que escriban los oyentes, a ver qué película recomiendan. Ahí se puede tener una buena guía. Por ejemplo, Paul, ¿cuál? Esta es una serie que está en Netflix y la pueden ver ya. Es una de las series que está ahora como top 10. Se llama 81 Archivos. Básicamente, el protagonista es un restaurador de archivos, de videos, de todo este tema. Y lo contratan para restablecer, para que arregle unos videos de un incendio. Básicamente, ese es el tema. Y resulta que, poco a poco, el tipo, obviamente, tiene que ver los videos y todo este tema. Y establece un lazo donde él tiene, se siente como enlazado con ese, con un asesinato que sucedió, una tragedia que le sucedió a la pelada del video, la que ve los videos, que está tratando de rescatar. Y cree que puede llegar a esclarecer y a salvar a la pelada de, como yéndose al pasado, a través de los videos. Como la película esta de Yahoo, más o menos. Ok. Para salvarla. ¿Archivo qué? Archivo 81. Es como, hace como un lazo del tiempo a través de fantasmas y cosas de estas que pasan. ¿Qué es lo que está pasando en este edificio? ¿Qué tipo de juego estás jugando? ¿Quién eres? Estamos los pioneros de la imaginación. Vamos a sufrir en todo el tiempo. Opie es uno. Es como si la protagonista estuviera atrapada en el tiempo y pudiera comunicarse a través de una máquina que una secta tiene como ese poder de crear para poder cometer sus fechorías y sus cosas del pasado y poder tener el poder en el futuro. Bueno, bueno. ¿Y está Netflix? Está Netflix. Archivo 81. Bueno, ahí está. Miren, 9 de la noche, 11 minutos. Hoy, historias de miedo. Y usted, de paso, quiere recomendar una película, una serie. Y si vale la pena que usted diga, mire, busquen el tráiler en español. Vale la pena oírlo porque es una locura. No lo dice de una. Y ahí vamos acompañando la noche con trailers y con historias de miedo. Vale. Usted puede llamar al 601-288-4218. ¿Cuál es su historia de miedo? ¿Le pasó algo viendo una película? Esa puede ser la otra. Claro. Que usted diga, no, tripa, yo una vez puse una película, hermano, y me asustaron viendo esa película. También puede estar la historia por ese lado. Puede llamar también al 601-287-9731. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Noche de películas recomendadas y también de historias de miedo. Alberto Cáceres, 1981, dice, 30 monedas, serie de hbomax.com, 30 monedas. Las historias me encantan, dice Cata Zulu, dice, sí, vamos a tener historias. Sinister, dice, me encantan las noches de historias de los oyentes, dice, digo, claro que sí. Sí, alternamos noches de historias, otros días llegan historias puntuales. A veces llegan noches con bonos para sus consultas. ¿Quién me regalas? ¿Quién me regalas el número? Tengo una historia, dice Javid, ahí lo va a escribir, 601-288-4218. 601-288-4218. Ahí le respondí en el Instagram. Historias de la gente, dice acá, a ver, a ver quién está por ahí. Le recomiendo El fotógrafo, es muy buena esa película, dice O605. Muy bien. Yo recomiendo las películas de actividad paranormal, dice Activity, John Castro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, usted puede llamar al 601-288-4218. 601-288-4218. ¿Cuál es su historia para esta noche? ¿Cuál es su historia paranormal? ¿Y qué película de paso o serie recomienda? Y si recuerda usted el trailer, si da la pena oírlo en español, le decimos y de una lo vamos pasando, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos a ir a las líneas. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. ¿Quién habla? John Steven, de aquí de Cali. Steven de Cali, bienvenido. ¿Alguna película o serie que recomiende de terror? Pues algo que una película buena, La Bruja de Blair, es buena también. La famosa Bruja de Blair. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es su historia? Bienvenido. La historia es... Yo trabajaba en una ferretería. Eso fue como un año más. Más o menos un año. Cuando la señora, no, que al otro día llegó y no, necesito un favor, necesito revisar las cámaras y todo eso. El muchacho, el muchacho había hecho cosas aquí en Cali, pues, malas y todo eso la mamá, pues, se la había llevado para Santander porque estaba caliente. Llevan casi dos años por allá. Y lo que pasa es que el muchacho una vez, bueno, se vino para acá para Muñiz y todo eso y lo cogieron un amigo, lo sacó y lo vendió. Lo llevó y lo llevó y por allá lo hizo matar, mejor dicho. Y la mamá, cuando estaba hablando con nosotros justamente, dijo que el muchacho le había aparecido a ella. Y le había dicho que lo fuera a buscar, que lo fuera a buscar allá. Llevan varios días el muchacho desaparecido. Que lo fuera a buscar allá, que lo fuera a buscar allá. Y la mamá fue y le digo hasta, le mostró en el sueño de la señora, le mostró hasta quién era el que lo había mandado a matar. Esa es, pues, no fue, yo quedé impactado, pues, porque la señora llegó hasta allá y todo, donde quedaba el muerto y todo. Y en los videos mostró y ella sabía quién era y todo, ya quién era que le había hecho matar al muchacho. Digamos, no es historia mía, pero es de, pues, esa historia de la señora. Bueno, muy bien, amigo, muchas gracias por compartir su historia. Oiga, qué cantidad de comentarios llegaron a la última publicación de Instagram del cartel de la mega. A ver, vamos a despachar aquí un momentico, mientras ya buscamos un tráiler para poner con Paul. Dale. Dice Molly Barber, yo le recomiendo el Maizal, es una película de terror muy buena. O también le recomiendo Muerte Silenciosa. Gracias, Molly. Dice por acá, Ananita Jimena, te recomiendo Jeep Creepers. Jeep Creepers. La 1 y la 2. Y El Orfanato. Uy, busca el tráiler del Orfanato en español. Buenísimo, sí, señor. El Orfanato, qué buena película, de verdad. Sí, sí, da esa película, de esas que produce Culillito, la verdad, y la trama de la película, muy buena. Muchas gracias, Ananita. Dicen acá, El Aro, sí, dice Rodito 24. Dice acá, dice por acá, reconozco una película que se llama Pesadilla en el Infierno, saludito Danny Paul, dice Kat Hegons. Dicen acá, le recomiendo una serie de Netflix, muy buena, se llama Mariam, dice Didi Cuartas. Recomiendo El Bosque Maldito, dice Wimbabing. El Rito, buenísima. Sí, señor, con Anthony Hopkins. Dice Julián SG, para el que le gusta el tema de los exorcismos y todo el rito. Que eso es basado también en hechos reales. Sí, señor. Dice El Exorcista, el comienzo, la recomienda Julián. Le recomiendo Los Otros, que también es buenísima, dice Christopher Fandinho, que hablamos de The Others, de Nicole Kidman. El Despertar del Diablo, la 1 y la 2, uf, qué buena trauma, dice Connor. La serie Haunted, está en Netflix, dice de Anita Pozo. La Masacre en Texas, dice Francis. Bueno, esas películas como La Masacre en Texas, bueno, es mi opinión, todo es válido. No, para mí no es tanto de miedo. Es más gore. Sino ya, eso es sangre. Más gore. Eso ya es Halloween, como Michael Myers, eso ya es... Se llama cine gore. Sí, 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 eso ya es el man que mata con sierra eléctrica, cuchillo, martillo, vuela a casa. A mí me encanta. Hoy casualmente estaba mirando ahí que estaba mirando redes y no sé qué, y me salió una película recomendada. Yo miro muchas películas de esos resúmenes que sacan en TikTok, súper rápidos. Sí, sí, sí. Y me salió una película recomendada que se llama The Resurrection. La Resurrección. Sí. Y viéndola, 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 viéndolo los avances y como el resumen que hace el tipo, es una, es una peli, es la película resumida de una serie que yo le conté a usted que se llamaba Glitch. ¿Se acuerda que se le recomiendo que era una serie australiana? Sí, señor. Que trataba de como de la resurrección de los muertos, pero resucitaban bien, como si estuvieran durmiendo y se levantaran. Y se trata más o menos la película de eso, es como basada en esa serie, pero bastante interesante porque en la peli, por ejemplo, empieza con la muerte de un niño y como de unos seis años el niño y el niño aparece 38 años después, como si se hubiera despertado. El niño muere en Estados Unidos, pero se despierta en China. Ok. Y lo traen a Estados Unidos con los papás y pues obviamente los papás ya son viejos y así empieza a pasar con muchos muertos que aparecen en diferentes países. O sea, es bien interesante en la vaina. Bueno. Resurrection se llama. Dice Adriana Quirós, como en la tierra, como en el cielo. Muy buena. Soy ya que dice, huye, está en Amazon Prime. Uy, brutal, la de los negritos. Yo recomiendo Posesión Infernal, qué señora película, dice Weimar. La Casa de Cera, un clásico muy buena. Uy, esa película me dio tanta risa a una escena porque ahí actúa Paris Hilton. Sí. Pero actúa unos segundos y como la matan es una delicia. La Casa de Cera, no les voy a decir más porque la película tiene una trama muy chévere. O sea, uno dice, ay, con Paris Hilton. No, pero la idea de la película es buena, la de La Casa de Cera. ¿Cómo era la que se llamaba esa película, Dani? No sé si ya la nombraron ahí. En la que sale Lupita Ñongo. ¿Sabes quién es Lupita Ñongo, la negrita? Sí, pero ¿cuál película será? Una que es como si, es una familia, y empiezan a acosarlos como si fueran unos gemelos, que salen como con un overall rojo, que son igualitos a los que están en la casa, pero son como zombies y empiezan a atacarlos y a matarlos. Uy, no. Uy, esa película es buenísima, las periódicas se la busco. Yo pensé que me estaba hablando que tampoco me acuerdo el nombre de esa, pero esta no es de miedo, esta es de estos sádicos, de unos gemelos que iban a matar a una gente de una casa. Sí, sí, y que toman el lugar de ellos. No, 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 la que yo le digo es unos gemelos, esto también es puro horror, esto no es de mí, sino llegan los gemelos, golpean una casa y entran a la casa, Paul, y empiezan a torturar a las personas, divirtiéndose, divirtiéndose, pero no quiero hacer spoiler, pero ese género, obviamente no lo califico en terror, sino puede ser que como un suspenso de maldita sea, esa es mi calificación, que da piedra porque son una gente matando, como si a usted le llegaran a su cabaña, le golpearan y entraran dos personas que llegan a pedir huevos, llegan a pedir huevos y empiezan a torturar a todo el mundo, aunque esa no es de terror, eso es de uno decir maldita sea que cerdos. De cerdos. Se llama Nosotros la película. La que usted dice. Sí, con Lupita Ñongo, Nosotros. Ok, bueno, ahí siguen recomendando, el juego, el miedo, todas las películas, dicen Ando, esa también a mí no me da miedo, la de Saw, también entra a ser como esas películas de gore, de pura sangre, de matar gente. O sea, esa película de Saw viene siendo como a las películas de acción, de bala, de carros, como la de, ¿cómo se llama esta? De Vin Diesel, Rápido y Furioso. Ah, Rápido y Furioso. Como Rápido y Furioso en las películas de acción. Sí, exacto, así es Saw, que uno ya sabe que van a matar gente, pero dan a veces risa de las muertes. Yo la verdad no me ha interesado ver esa serie. ¿No Saw? No, no la he visto, ni la primera. Véase la 1. Y ya. ¿Se quiere no se vea más? Sí. Véa la 1. Ok, listo. Uy, sí, el que no ha visto se dice, y qué mamera, ya hay como 8 partes. Sí. Véase Saw 1. Sí. Y no le va a decir nada, y uno al final dice, qué película. ¿Sabe qué otra es buena también? La 1. El Efecto Mariposa. Claro. La de esa es más suspenso. La de Aston Kutcher. Pero la 1, porque también hay segunda parte. Sí, la 1 también es buena. Le voy a poner este trailer. ¿Qué va a poner? El del orfanato. Póngalo a ver. Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me creí aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia. Todo va a salir muy bien. Cuando viví hasta aquí de niña, no tenías miedo. ¡Simón! ¿Cómo te llamas? Yo, Simón. Estamos jugando. Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer. Como mis nuevos amigos. ¿Ahora tienes más de uno? Son seis. ¿Simón? Simón no está muerto y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo. ¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa? No. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oí, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea. Entonces, verá. ¿Dónde podéis seguir quedándole? Déjame quedarme dos días. sola. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? acuerdo de... Uno sabe de qué se trata, pero uno no se acuerda de muchas escenas y vale la pena repetir películas. A mí me gusta repetir películas.